Tomeu Maura, hablando de que el Atlético de Madrid quiere pescar en las palmas, me he quedado un poco sorprendido, los que lo veáis en vídeo, ir a ver el vídeo anterior, y así os pongáis un poco en contexto, me he quedado un poco sorprendido porque hablan de un pack, de un pack en el que Serdi Cardona vendría libre y Mika Mármol vendría a coste, pero claro, nunca van a pagar esos 30 millones. Yo he puesto sobre la mesa 20 millones Mika Mármol y Cardona, paga 15 por Mika Mármol y 5 por Cardona, oye, no está tan mal, tiene un valor de mercado Mika Mármol de 5 millones, o sea, lo vamos a buscar, lo vamos a buscar para corroborarlo, lo vamos a buscar para corroborarlo, Marmol, a ver, Rubén Pérez, no, Mika Mármol, aquí, porque me sale Rubén Pérez cuando pongo Mármol, es tremendo. Bueno, aquí lo tenemos, Mika Mármol 5 millones de valor, titular indiscutible prácticamente en las palmas y la Copa del Rey no la juega, vale, Copa del Rey no la juega, es que puede jugar de carril, de los dos puestos de la central, como Mario Hermoso, como Mario Hermoso, pues eso, como Mario Hermoso, nos han contado, nos han contado de Mario Hermoso, ¿no? Bueno, pues resulta que ha estado Tomeo Maura, gente, Tomeo Maura ha estado con Juanchito en su canal de Twitch, y vamos a ver lo que ha contado, ¿vale? Estaba aquí con Ángel Cuesta, compañero también de Bendita Afición, pero vamos a ver lo que ha contado porque me lo habéis mandado, pero no lo he podido ver, así que vamos a escuchar. Tomeo por aquí también. Buenas noches, Tomeo. Por cierto, gente, darle a like, eh, darle a like, eh, cracks, darle a like y suscribiros, porfa, es importante, eh, que vaya mes, vaya mes de chisme llevamos, eh, vaya mes de chisme que llevamos. Eh, Jaime, hazme un favor, eh, búscame en el canal de Atlético Stats el vídeo de Mika Mármol, ¿vale? Míramelo a ver, míramelo a ver, mándamelo por privado y así lo tenemos a mano para cuando acabemos esto lo vemos, ¿vale? Gracias, crack. Hola, buenas noches, Juanchito. Hola, Tomeo, ¿qué tal? Ángel, no sé si te ve prácticamente nada con la... Voy a ver, aquí, 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 venga, en esta farola, aquí se me ve. Eso me pasaba, eso me pasaba a mí cuando Juanchito me quedaba por la calle, ¿no? Me, me, me atracaba por la calle, me mandaba el enlace, yo, claro, entraba porque decía, a ver, y me tenía que poner en la luz de por ahí, tío, eh. Yo te lo comenté en su momento que el sustituto de Alparamosa era Mika Mármol. Jesús, si me lo comentaste, pues ole tú, tío. Ole tú en el sentido de, soy gente que veis mucho más fútbol que yo. Pero vamos, ahora vamos a ver cómo, cómo juega y tal, ¿vale? Cómo juega y tal y tal. Muchas veces decir nombres por aquí que yo, como no veo más fútbol que el Atleti y el Leeds, no te voy a mentir, porque no te voy a mentir, pues a lo mejor no tengo en cuenta, pero me gusta a vosotros que veis el fútbol decir, oye, os pregunto muchas veces, ¿quién es este chico? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué tal? Y yo me voy informando también a través de vosotros, ¿no? Esto es un, es algo recíproco, ¿no? Está, está bien, está bien, eh. Esto, esto de formar a esa comunidad está muy bien, eh. Te lo decía Juanchi desde el punto de vista moral. No es lo mismo desgastarte en una final, haber jugado una proga, haber lanzado penaltis y venirte con el título. ¿Qué ha estado? Me lo dijo a mí, me lo dijo a mí por teléfono en... En todos los partidos ante el Real Madrid. Me dijo una frase en su día Gregorio Manzano, que me dijeron clavar, me la dijo, me la dijo a mí, me la dijo a mí por teléfono en vísperas. Me dijo... Gracias, Jaime. A ver si hablan de esto, ¿no? Jiménez, hermoso. Lo cierto es que cada partido que juega ante el Real Madrid, Xavitz es titular. Me parece que, vamos, después de lo que sucedió el otro día, creo que no lo voy a volver a repetir, pero ya, si no me te voy a decir nada más. Luego veremos con lo que ha probado Simeone, que parece ser que ha entrado en razón, eh. Sí, hoy ha probado con otra vez. Ah, mira. Le va a hacer spoiler del siguiente extracto, ¿no? Con Wiesel, Jiménez, hermoso. Exactamente. Se ha fumado a Xavitz. Es que la defensa... Se ha fumado a Xavitz, eh. Dentro de lo que hay, es la que yo veo la más competente. Se ha fumado a Xavitz. A la espera hay que vuelva a Reinildo, porque cuando vuelva a Reinildo, yo creo que Reinildo tiene que... Qué mario hermoso, perdón, tiene que pasar al centro de la defensa y Reinildo al costado izquierdo de la defensa. Eso para mí es innegociable, porque hacen falta jugadores rápidos en la defensa y Reinildo es un futbolista eminentemente rápido. Totalmente de acuerdo. Fíjate, el otro día en Bendita Afición lo hablábamos. Exacto. Hablábamos de que Reinildo, si viene bien de la Copa de África, que parece que sí, que va a venir con ritmo, va a venir bien, es fundamental en la defensa. Porque es un ganador... Lleva... Reinildo lleva... Oye, ¿pero me vas a hablar de esto? ¿De Mica Mármol? Sin Reinildo. ¿O qué? ¿Cómo va a integrar a Reinildo? Porque yo estoy seguro... A ver, amigos, háblame. Ante controvertido. Háblame de Mica Mármol. Un momento en perjuicio de Reinildo. Habla de Mica Mármol. Que tiene siempre con Simeone en el centro de la defensa. ¿Veis? Esto es lo que me pasa por no haber podido revisar los clips, macho. Vamos a ver. No ganamos duelos. No ganamos duelos. Háblame. Pues esto es lo que estaba diciendo. Lo he dicho siempre. Hace muchos kilómetros y... Háblame. Una de ellas, la de Marcos Llorente. Marcos Llorente llega al Atlético de Madrid como pivote defensivo. Sí. Pero no me interesa esto. Me interesa lo de las palmas. Acaban pasando factura. Venga, Tomeu, tú puedes. Buena entrada también, ¿eh? No, no. Buena entrada, Manolo Jiménez. No lo sabemos. Bueno, pues, como se ha puesto de evidencia el caso Vitolo. ¿Recuerdas que...? A ver, a ver, a ver. No lo sabemos. A ver. El tema cholo de rato, porque como Tomeu tiene que irse en un rato, vamos a comentar lo que... Ah, mira, ahora sí. Lo que habíamos hablado ayer. Primero. Ahora sí. Situación de Sergi Cardona. Ojo. Avanzado. Ojo. Principio de acuerdo ya firmado o es verbal el principio de acuerdo. Ojo, ¿eh? No lo sabemos. Evidentemente... No lo sabemos, pero yo lo suelto. No tiene sentido esto. Lo saben las partes implicadas. A mí por lo que me llega hay un acuerdo con Sergi Cardona, acuerdo que tiene el Atlético de Madrid desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. Y ese acuerdo puede incluir también a Mica Marmo. Hay un punto importante en lo que estamos hablando y son las buenas relaciones que históricamente mantienen el Atlético de Madrid y Las Palmas. Que son dos clubes que se entienden muy bien. Como se ha puesto de evidencia en el caso Vitolo. Recuerdas que Las Palmas fue el club puente para que Vitolo en aquellos meses en los que no podía jugar con el Atlético de Madrid por culpa de la sanción de la UEFA pudiera seguir sin perder la forma. Que luego ya hemos visto el resultado que ha dado. Con lo cual, porque es algo que ya ha hecho también el Atlético de Madrid en el pasado. Y al final la opción de Mica Marmo también sale bien. Mica Marmo es un futbolista. Luego para los que no lo conozcan, que está haciendo una temporada real. Ojo, para los que me preguntáis. Aunque luego veamos cositas de Mica Marmo. Para los que me preguntáis, va a explicar Tomeu quién es Mica Marmo. Realmente espectacular en Las Palmas. Es un jugador con una salida de balón muy limpia. A ver, el vídeo en por dos nunca lo voy a poner, ¿vale? Sé que, con todo el respeto y cariño, ya sé que a algunos os lo he dicho, pero el vídeo en por dos nunca lo pondría porque sé que hay gente que me ve que tiene problemas de audición. Entonces, me da igual que el vídeo dure media hora, que dure diez minutos. Quiero decir, vamos a irlo tranquilos, no tenemos prisa. Pero nunca lo pondría en por dos por ese sentido, ¿vale? Con todo el cariño que le tengo a toda la gente que me sigue. También hay que facilitar el hecho de que la información llegue a los que tengan un poquito más de... De que les cueste un poquito más escuchar y entender las cosas si hablas muy rápido, ¿vale? Por eso no lo pongo en por dos. Si no, yo por mí hay muchos vídeos que los verían por dos, ¿eh? No es broma. Es un futbolista técnicamente muy bien asquerado. Es un jugador que no es que sea un clon de Mario Hermoso, pero es un jugadorista con unas condiciones similares. Yo creo que el Atlético de Madrid si da el paso definitivo, porque también otra opción es la de fichar a Sergi Cardona y traspasarlo o cederlo a otro equipo. Esa es otra opción. ¿Cómo? A mí lo desea Sergi Cardona. Lo único que en el caso de Sergi Cardona... ¿Sergi Cardona puede jugar de central? No interrumpa. Sergi Cardona podría jugar de central zurdo. Podría, podría, porque algún partido lo ha hecho. Pero su posición es de lateral izquierda. Es que yo sí lo veo a Sergi Cardona como un potencial sustituto de Mario Hermoso. Sí. Y podría llegar a Sergi Cardona. Si fuera todo Mario Hermoso sería Micamar. Sería Micamar, Monjuano. O un sustituto de Reinildo. Porque colocas a Reinildo en la posición de Mario Hermoso y a Sergi Cardona en la posición de Reinildo. Y lo digo pensando en cuál es el más barato de los dos. O el que viene gratis. O el que tienes que gastar 15 o 20 kilos. Evidentemente aquí Las Palmas y sobre todo el bueno de Orovic quiere que venga Micamar, Monjuano, al Atlético de Madrid. Lógicamente. No es listo ni nada. Pero conociendo cómo se mueve el Atlético de Madrid yo veo más posible a Sergi Cardona a coste cero como sustituto de Mario Hermoso y mover a Reinildo a la posición de Mario Hermoso. No es mala. No es mala. No es mala. Entonces ahí ya tienes el puzzle hecho. Lo ideal sería fechar a los dos. Sí. Sería lo ideal. Pero siendo realistas, pensando que por Sergi Cardona no te van a pedir... Por, perdón, por Micamar Moll no te van a pedir menos de 15 o 20 millones. Y que el Cholo tampoco es Micamar Moll el que prefiere en esa posición. El Cholo al que quiere en esa posición es a Facundo Medina. Desde hace muchos años. Ojo, según Juanchito quiere a Facundo Medina. Ojo, eh. Ojo, eh. Además, como buen argentino que es, yo sí que le veo posibilidades a Sergi Cardona en la posición de Reinildo o de Javi Galán pero, y quitando ese posible lateral izquierdo que no tienes. Es decir, en cambio Micamar Moll sería un jugador que directamente tendría que venir para ahí al once. Y sin olvidarse, y sin olvidarse que hay una situación complicada con Micamar Moll que es que el 50% lo tiene el FC Barcelona. Y que el Barça no... ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza, tío! Ya, ya, Jaime, ya te he oído, ya te he oído. Luego lo... Ahora terminamos esto y lo vemos. ¡Qué pereza que lo tenga el Barça, brother! ¡Qué pereza! De verdad, y me sale un gallo. ¡Joder, madre mía! No nos libramos del Barça ni queriendo, ¿no? No quiere tampoco que Micamar Moll juegue en el Atlético de Madrid porque, evidentemente, es un jugador suyo. Tiene el 50%, entonces no va a ser fácil. A mí me parece que tiene más potencial. Fíjate, y eso que sería coste cero Sergi Cardona, ¿eh? A mí Sergi Cardona me parece un jugador que sí que puede encajar perfectamente en lo que busca el Atlético de Madrid, ¿eh? Me parece un chico muy, muy... Y a tener en cuenta, ¿eh? Sergi Cardona. Más que Micamar Moll fíjate lo que te digo. Ese tipo de centrales en Moraleti... Estamos hablando de cara al verano, ¿eh? No de cara ahora. Sí, sí, no, no, no. Está claro. Aquí hay comentarios de no viene nadie, no va a venir nadie. A ver, en verano sí van a venir jugadores. En verano sí. Yo sigo confiando en lo que dijo Mateo, ¿eh? Mateo Moreto de la... A ver, a lo mejor no una mega revolución, pero, ostras, plantearos que en verano Savic muy probablemente que vaya afuera. Hermoso, muy probablemente que no renueve. Jugadores que tengan ofertas de Arabia Saudí, tipo Morata, equipo Memphis Depay, que se va a ir seguramente. Yo que sé. Ponte a pensar en una oferta millonaria por... un agua en Molina, lo que sea, ¿vale? Entonces, el verano se plantea bastante revolucionado, ¿eh? El verano se plantea bastante revolucionado. Ahora, lo que creo que hay que hacer vienen las cosas en invierno. Creo, ¿eh? 3, 4 o 5, de los cuales seguramente 2 o 3 sean a coste cero, se haga la inversión por uno de ellos y el resto, si se venden jugadores, pues habrá dinero para invertir. De lo contrario, nos vamos a tener que comer esta plantilla porque es lo que hay. No hay mucho más. Cuando estamos hablando del Atlético del futuro, del Atlético 24-25, lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, y por encima de cualquier otra circunstancia, incluso más allá del coste de traspaso dentro de las posibilidades del Atlético de Madrid, es el salario de los jugadores. Eso es lo que va a marcar el Atlético de Madrid de la próxima temporada. Y tanto Sergi Cardona como Mika Marmol, la gran ventaja que tienen es que son futbolistas con un salario muy bajo, muy bajo entre comillas. Claro, pero es que ni Sergi Cardona ni Mika Marmol te va a venir aquí exigiendo, sabéis que no tengo nada en contra de Hermoso, ¿vale? Al revés. Yo me gustaría que renueve, pero no te va a venir aquí siguiendo cobrar 4 millones y medio limpios. ¿Entendéis? Eso es lo bueno. Son jóvenes y que van a cobrar poco o cobrar menos de la gente ya en edad avanzada que se va. Los jugadores de primera división y el salario en todos es alto. Pero comparado a los salarios actuales de la plantilla, estamos hablando de jugadores con un salario muy bajo. Si el Atlético de Madrid Ficha Marmol por 15 millones de euros, la cifra me la estoy inventando. Es simplemente para explicar un poquito cómo se puede hacer esta operación. Yo sigo pensando en lo de los 20 millones que he dicho antes. 5 por Cardona y 15 por Mika Marmol. Yo sigo pensando en eso, ¿eh? Quiere al líder liderar el equipo, lo mueve y lo hace jugar. No, la verdad, Kirian es una locura, ¿eh? ¿Visteis el vídeo si no miradlo en Twitter de cómo se dirigía la afición, tío? ¡Joder! Es que son los perros de punta, ¿eh? Pero vamos, insisto, me compráis la teoría, me compráis la teoría o os parece una fumada de Sergi Cardona 5 millones, como me ha dicho Tomeu, que si Las Palmas les dejara el PAC, es decir, Cardona y Mika Marmol pagarían una compensación a Las Palmas y Mika Marmol se supone que tiene una cláusula de 30 millones, pero que su valor de mercado de 5 el Atlético no va a pagar 30 millones, estaría bien 20 por los dos, ¿no? Creo yo, ¿no? Y aparte de eso, se bajaría mucho el límite salarial que hace falta. Y ya sé que, ya sé que, que Cardona viene libre, pero, os recuerdo, ¿vale? Antes de que lo diga Tomeu, no sé si se lo va a decir, os recuerdo lo que ha dicho Tomeu, ¿vale? Os recuerdo lo que ha dicho Tomeu Maura, ¿eh? Si Sergi Cardona y Mika Marmol llegan juntos, no se descarta que se intente alcanzar un acuerdo de compensación con Las Palmas, con las que el club tiene una magnífica relación y se pague una pequeña cantidad en concepto de traspaso por el lateral, es decir, por Cardona, a pesar de que llegue con la carta de libertad. De ahí mi teoría del 15 más 5, ¿sabes? 15 por uno y el 5 por el otro. ¿Fumada o compráis? A ver, estoy diciendo esa cantidad porque es beneficiosa para el Atleti, creo que es una cantidad asequible para el Atleti, pero vamos, algo así, ¿vale? A lo mejor, yo que sé, son, yo no sé, que no lo sé cómo decirlo, 10 y 3, 10 y 3, 12 y 4, algo así, ¿vale? Para que lo entendáis, yo pongo números redondos, ¿eh? El Atlético me edificio a Mica Mármol por 15 millones de euros y le firma un contrato por 5 temporadas a 2 millones de euros anuales. No, no, al revés, ¿eh? Se paga 15 por Mica, se paga 15 por Mica Mármol, que es el que tiene contrato en vigor, yo para mí se pagarían 15 por Mica Mármol, que es el que tiene el contrato en vigor, y 5 por Cardona que sale gratis. Para mí lo estáis viendo al revés, ¿eh? Yo lo pondría que Mica Mármol tiene más valor que Cardona, ahora mismo, Esta operación, en total, la amortización, la amortización. Especialmente, esta operación en total supone 25 millones de euros, pero los dividimos, los dividimos entre 5 temporadas, entonces, al dividirlo entre 5 temporadas, ahí, se suaviza muchísimo el coste del traspaso del futbolista, en el caso de Sergi Cardona, pues mucho mejor. Incluso, hay un tercer jugador que el Atlético de Madrid lleva dos temporadas, dos temporadas detrás de él, Moleiro, ya desde el año de segunda división, que pidió precio por él, que es Moleiro. Alberto Moleiro, Alberto Moleiro, que es un futbolista que el Atlético lleva un par de años detrás de él, ha estado pidiendo precio, no ha hecho ninguna oferta por Moleiro, pero es un jugador que está en la agenda del Atlético de Madrid. Lleva tiempo en la agenda del Atlético de Madrid, este futbolista. Si se pudiera hacer una operación con los tres, no lo sé. Me dice ahora Benia Arroyo que en COPE manejan esa misma información que hemos dado de la destitución de Sergi. Venga, vale. Juanchito, eres muy pesado, ¿eh, brother? Huele a podrido de que está todo... Eres muy pesado, tío. ¿A quién le importa el Cádiz, hermano? ¿Cuál es el partido sin saber el resultado y sin sentimiento, eh? No creo que Manolo Jiménez estar en el... Eres muy pesado, Juanchito, tío. Ya han cambiado el título. Yo sí creo que van por Manolo Jiménez porque es... Es de Mallorca y está... En un casa no dejándose ver... Venga, hombre. Digamos, fichado Manolo Jiménez... Venga, por favor. Era por aclarar, sabe llegar a equipos en situación de crisis. Porque la crisis que han mantenido sí que lo han hecho. Es uno de los más longevos de la Liga. Bueno, gente, lo que teníamos que oír ya lo hemos oído. Es que no puedo estar aquí haciendo perder el tiempo y perdiendo tiempo cuando se está hablando de un tema cojonudo, tío. Lo veis en el canal de Juanchito, ¿vale? Se está hablando de un tema cojonudo y empiezan a cambiar a Manolo Jiménez. Lo siento, me niego. Es lo que hay que ver... me doyemos la.... que se tiene que ver...